Buenas noches mis zánganos, espero que su semana haya estado no tan apaleada y para que su sábado termine, tu Annie, tienen que quedarse a ver este programa en donde vamos a hablar de lo que dijo el dictador Danny Boy en su discurso durante el homenaje a Sandino, porque ustedes ya saben que exponer al bachi es mi pasión Yo soy Nidia Monterrey y esto es ¡Qué zanganada! La cantiada para nuestra linda Nicaragua empezó desde Tengo dos hermanitos mayores que viven en otro plano de vida y el tercero fui yo, el tercero Ni modo, sigamos Ya quisieran ellos haberse ido en ese avión y no estar ahí de pie aguantando ganas de orinar, escuchando las mismas historias de siempre del bachi Pero bueno, la verdad es que me solidarizo porque ellos también son víctimas del sandinismo Te meten un montón de basura Para empezar, las zanganadas, el dictador en sus discursos románticos de pobreza dice que ¿Cuántos pueden entrar a una escuela privada? ¿Cuántos pueden pagar una universidad privada? Nosotros te facilitamos la respuesta, bachi, porque parece que a vos no te da el nancite Entonces, las personas que pueden pagar escuelas y universidades públicas son ustedes Ustedes que tienen a más de 20 nietos estudiando en el alemán nicaragüense Que les voy a dejar aquí la tabla para que chequen los precios de las mensualidades Casi 400 dólares por cipote Por cipote, ahora son más de 20 Pónganse ustedes ahí, tal vez se entretienen sacando las multiplicaciones Pero es un caché de reales Entonces, y obviamente, eso es de los recursos del pueblo Pero ahí está el Dani que se da tanto golpe de socialismo Hablando de que el reajuste salarial Pues a una doméstica que llega a tan solo 200 dólares al mes Ni que sume 3 salarios Podría darle a un hijo la educación a ese nivel tan elitista 200 dólares al mes ganan una doméstica Aún con el reajuste salarial, imagínense Y el bache paga por nietos casi 400 dólares mensuales Ahora por 20 Socialista de corazón, mi gobierno solidario En su discurso también nos dejó muy clarito Lo mucho que logró aprender de Somoza Chequen ustedes Siguiendo sus pasitos Ahora cuéntenos ustedes Qué otros pasos han identificado Que ha dado Daniel Igual que Somoza Y nos lo dejan en los comentarios Y entre tantas sanganadas Por supuesto que también alardió De el espectacular sistema de salud Que tenemos en Nicaragua No había un servicio de salud Como el que tenemos ahora Ni cómo refutárselo Luego de esto Siguió tirándole el hate El odio A los del Vaticano No, por el ejemplo que puedan dar Los curas a los obispos Y los cardenales Y los papas Que son una mafia Claro Polos iguales Se repelen Y Ortega también predica Solo lo que le conviene Y hablando de sinvergüenzas La Chayo no se queda atrás Y esto fue lo que dijo En sus minutos de protagonismo Que se asignan cada vez Que termina un evento Ser como somos Sencillos Ser como somos Humildes Ser como somos Grandes de alma Dijo la que vive En una casa piñateada Que no les costó Ni un solo centavo Ni menos Una sola gota De sudor de su frente Y ya para cerrar Con brocha de oro El mejor O homenaje Que le podemos hacer Al general Decirle General Augusto Calderón Sandino Te estamos cumpliendo Y yo con esto Me despido A rezarle Tres plegarias A Sandino Que debe estar Triste 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 Muy contento En el más allá Con tremendo homenaje Que le han hecho Hasta la próxima Bye